Solamente el 24 305 mil del millón de 247 mil quintanarroenses que están registrados en el padrón electoral dará su aprobación o rechazo al proyecto del Tren Maya en la consulta pública que se realizará este 15 de diciembre según informó Rogelio Jiménez Pons director general de Fonatur añadiendo que esto debido a que Quintana Roo ha demostrado una escasa participación ciudadana a los pasados procesos electorales por tanto no había mayor necesidad de entregarles más de 305 mil boletas la población de José María Morelos fue excluida ya que por política de la dependencia federal únicamente será consultados los habitantes de los 115 municipios por donde pasará la ruta del Tren Maya aunque no explicó la razón por la que Cozumel si fue incluido los datos clínicos dicen que cuando un bebé pesa menos de un kilo las probabilidades de vida son muy pocas mi bebé ya tiene dos meses 19 días hospitalizada y les puedo decir que la leche la ha beneficiado absolutamente mi nombre es Elizabeth soy mamá primeriza y pues estamos aquí en el hospital general de Playa del Carmen en CESA quiero contarles un poquito de mi historia mi bebé fue una bebé prematura mi bebé pesó 720 gramos actualmente pesa un kilo 750 pueden notar la gran diferencia del peso que ha subido y eso solamente por mi leche la leche es de suma importancia es una esperanza para ellos y me siento muy afortunada de verdad que esté yo en un hospital que cuente con este servicio de banco de leche y pues también a ustedes mamitas las invito a que se saquen lechitas le den de comer a sus bebés porque es importante aparte de esa conexión que es mamá e hijo del amor que le puedes brindar a través de amamantar y pues también invitarlos a donar es muy importante también la donación para poder dar esperanza a los bebés que los necesitan gracias